Ponte aquí amor, déjame ir acá por unas cosas, espera Omar, te llevo un mensaje ¿Qué pasó? Te llevo un mensaje Oye amor, déjame explicarte, no es lo que... No, no me expliques nada No, en serio, tranquilo Vos es que has de cuenta que yo ya estoy más tranquila Porque el otro día te engañé con tu primo Pero ya estamos a mano amor ¿Qué? Ya estoy tranquila Es broma Esto, esto no es en serio ¿Es neta? Música Música Soy aquí Ya ¿No qué, no? No que no conoces a ningún Samuel ¿Qué te pones nervioso? Te estoy hablando ¿Qué? Pero no es nada ¿Entonces por qué te quiere enviar el mensaje cuando estés solo? No sé ¿Cómo que no sabes? No sé por qué me dijo eso ¿Por eso entonces no que no conoces a ningún Samuel? ¿Y luego? Pues nada, no lo conozco ¿Y entonces por qué no me salieron sus mensajes? ¿Cómo? ¿Por qué no me salieron sus mensajes? Ahorita que vi tu celular Pues porque ya no los tengo ¿Por qué? Pues porque no ¡Cárgate! Pues no es nada ¿Qué? ¿Cómo que no es? Pero maldita Todo fue tu culpa Ya vengo ¿Para dónde va? Ya vengo ¿Para dónde va? Eli, ¿quién es Alexandra? ¿Y por qué dice hoy llegas y emojis de manitos y diablitos y corazones? ¿Quién es ella? ¿Quién es Alexandra? ¿Quién es ella? ¿Quién es Alexandra? Alexandra, ya está ¿Hoy llegas? O sea, más o menos Explícame ¿Quién es? Pues yo lo quito el teléjano Ay, mar, qué hora la cita Ay, espérame, voy por mi biblia Sí Oye amor, ven ¿Qué? Ven ¿No ves? ¿Ven? ¿Quién es Juan? ¿Quién? ¿Quién es Juan? Dice que van a salir mañana Ah, no No sé Pues ahí te está diciendo, eh No ¿Cómo no? ¿Ya? ¿No te lo dejaste nada? ¿Todavía? ¿No vamos a hacer nada en todo el tiempo? Juan, tú estás ¿Qué chucha te pasa? ¿No estás viendo el fucking mensaje? Man, eres un comple... Mira, yo sabía que tú eras un tipo despistado Yo sabía que tú eras un man despistado Pero, o sea, ya hoy sí la botaste Joder, qué risa, no me ha dado ni cuenta, güey Yo dije que no va a pasar nada en todo esto No, güey Es una porfería Es el tercer humano más despistado que viste en mí, güey Déjame, voy por ahí Yo le he comprado fresas Sí, aquí está Ah, sí, es cierto ¿Ya fue tú? Pues nada más la caja ¿De qué? Vamos a borrarlos Y borrarlos Y borrarlos ¡Suscríbete al canal!